Han sido las congresistas, si bien tienen un núcleo duro, los fujimoristas, también de las más odiadas, ¿no? Porque han defendido a veces lo indefendible. Mira, Claudia, cuando uno dice sí o no, por supuesto que se lleven contra los que piensan distintos. Uno dice ni flota como un corcho, quizás tenga muchos amigos. A nosotros no nos interesa esa indefinición. O decimos sí o decimos no. Sí, pero estás hablando de cosas graves, ¿no? Como por ejemplo la defensa que usted hizo, no sé si hasta ahora, defiende la amnistía de Duzo Colina. Totalmente la amnistía, y usted debe leer, Claudia, usted debe leer el artículo 4º de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que para los condenados a pena de muerte deben haber siempre la posibilidad de amnistía, indulto o conmutación de pena. Para un condenado a pena de muerte, lo dice la Convención Americana, por lo tanto, la amnistía es una figura que está prohibida en la Constitución. Yo le quería hacer una preguntita. ¿Cuál fue el error para usted de Colina? Porque usted ha dicho que, a pesar de los errores, ¿no es cierto?, tuvieron muchos aciertos. ¿Pero cuál fue ese error? No, hablando de errores, usted comete un error grave. El error fue que se equivocaron de muertos. No, Claudia. Porque de todas maneras era un grupo que iba a matar. Pero déjeme hablar, pues, por favor. Pero contesto. Usted comete un error, primero, porque yo nunca dije que la amnistía era para los Colina. En primer lugar, la amnistía es para ronderos, policías y militares. Estaban involidos, ¿no? Pero espérese, no puede decir que, como usted me está atribuyendo entonces cosas a mí, déjeme decir mi pensamiento y que la gente sepa lo que pienso. Yo pienso en la amnistía para todo aquel militar, policía y rondero que luchó contra el terrorismo. Y eso usted no me va a sacar. Así no le busque a usted esa opinión mía. Y Alberto no le va a sacar de eso opinión. Pero no confundamos las cosas. Pero dentro de ellos estaban los miembros del Grupo Colina. No me interesa. ¿Cómo no va a interesar? No me interesa que exista el Grupo Colina o exista quien quiera. Pero, perdón, ¿cómo no? La amnistía es una medida general. Claro, pero estamos hablando de un caso particular. A usted no interesa este caso, pero a mí no. A muchos peruanos me interesa. A mí no me interesa la amnistía con figura colina. Pero un momentito. Hay un tema que es muy importante. Quedó la pregunta. La pregunta que usted tiene que no se presentaba. Pero, perdón, ¿a usted no le interesa que un grupo paramilitar de su gobierno, del gobierno de su líder, condenado Alberto Fujimori, haya salido a asesinar gente? ¿Se equivocaron en los muertos, según usted? Me interesa más que en mi gobierno los casos de violaciones de derechos humanos, que eran miles y está demostrado por incluso personas ajenas a nosotros, acabaran durante el gobierno del presidente Fujimori, gracias a la política muy clara que se tuvo de comprender a la población en esa guerra. Como toda guerra, hay aspectos sucios. Yo no conozco guerra limpia. Quizás usted sí, Claudia. Entonces, lo importante es reconocer que en una guerra que no comenzó el Estado, que no comenzaron las Fuerzas Armadas, lo importante es la pacificación. Ahora, los casos de violaciones que los juzguen... A propósito de medidas...